El narcotráfico dentro del Triángulo Rojo es un problema que afecta incluso a la educación. Los maestros y estudiantes son objetos de rivalidades y de los intercambios de los grupos delictivos de los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Tecamachalco y Huixcolotla. En escuelas como la telesecundaria María Bustamante, ubicada en la comunidad de San Hipólito, en Tecamac, es común que las bandas ofrezcan a los jóvenes drogas como la cocaína, el cristal y la piedra. Sin embargo, es solo el primer gancho para su verdadero objetivo, ya que bandas como Los Pérez, Los Chávez y Los Camarillos aprovechan para reclutar a los alumnos y utilizarlos como halcones, dado que resulta más económico captarlos que pagar a personas mayores de edad. Los familiares y docentes que intentan frenar la infiltración de las bandas delincuenciales son objetos de amenazas cuando no son asesinados. Esta situación genera una decepción escolar, despertando la falta de interés en los estudiantes ante la posibilidad de tener un mejor ingreso pese a arriesgar su vida.